Hey, hey, yo, oh Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo Como yo, pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow Este cristianoide sí que está sobrado de flow Para otros soy el troll que está fuera de control Soy el extraterrestre que siempre patia de gol Ya lo sé, en muchos lugares me entienden en la mira fija con minoculares Claro que se debe que mis temas no son regulares Dame por loco y no me compares Desde sus celulares disparan porque mi canción de llamo son iguales Que hablo de cosas muy particulares Y di que le tiro a los ateros segulares